¡Aplausos! 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 Mi linda ciudad es tu sueño hermoso de azul tus noches serán de ilumios en rejos de amor con gran emoción por tus calles murmuras rumores de hermanas que a la novia rumbo con rindicolta tus mujeres yo quiero pasar y déjame en mí fascinante visión mi linda es tu el principio el fin de mi ser por eso te doy mi hondo cantar que me hace vivir 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos! Aplausos!